Hola, 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 comprobando cómo está la conexión. A ver si me van contando cómo me están escuchando los que están conectados por Instagram, si me hacen saber, si escuchan bien. Y a quienes tengo en Facebook. Muy bien, bueno. Y lo mismo en YouTube. Espero que estén todos escuchando y recibiendo esto bien una vez más. Qué alegría estar otra vez conectados, otra vez compartiendo, saludando. Qué bueno, qué bueno que escuchan bien. También, en nombre del equipo de Guía Espiritual, queremos darle la mejor de las bienvenidas a este nuevo vivo. Después de un par de meses de descanso aquí en Argentina, todavía estamos en verano. Y coincidió con esta época de calor, de receso, de la mayoría de las actividades más académicas, más cíclicas del año. Y entonces esto nos dio la oportunidad de tomar un poco de distancia para ganar perspectiva. Así que aquí estamos nuevamente conectándonos. Es una gran felicidad estar en esta familia que es Guía Espiritual. Es sin duda una comunidad de almas, de seres que resuenan, que comparten ideales, que comparten lo que hoy vamos a ver, el rumbo, que van tras la búsqueda de sentido. Y esto es muy importante. Ahí veo que, a ver si me dan un segundito, que corrijo algo en YouTube que se trabó. Y mientras aprovechamos para seguir saludando a los que se suman a esta transmisión. Decía que pasaron dos meses y se produce un fenómeno de cierta distancia para volver. Y todos tenemos la experiencia de que esto suceda, por ejemplo, todas las noches cuando nos dormimos, tomamos una distancia de nuestro quehacer, de nuestras actividades para volver luego con nuevas energías por la mañana. Y así poder replegarnos es tan necesario para tomar la perspectiva de qué estamos haciendo, de por qué, de cómo, de cómo podemos disponernos en este espacio de Guía Espiritual para ayudar de la mejor manera. Así que es así que nos encontramos una vez más. Volviendo acá a reconectarse, que Instagram y Facebook están bien. Y estoy otra vez conectando para YouTube, a ver si logramos incluirlos también. Ya que hay muchas personas, especialmente de otros países, que se suman por aquí. Ya en un segundito estoy con ustedes. Gracias. Hermoso los saluditos que veo de los que siguen entrando. Bueno, esperemos estén viéndonos en YouTube correctamente. Bueno, continuo y si no quedarán en Instagram y Facebook y después de alguna manera compensaremos de otro modo. Bien, hay momentos en que es necesario, una vez que vamos prendiendo el fuego, que ha comenzado a arder, cada tanto es necesario hacer una acción que es avivar el fuego. Y sin duda, todos los que estamos aquí, hemos ya iniciado un camino y ese fuego dentro de nosotros está encendido. Entonces es necesario cada tanto poder avivar ese fuego echando más leña, más combustible. Y este es exactamente el propósito de estos encuentros. Es poder, después de compartir estas reflexiones y este tiempo juntos, sentir que ese fuego se avivó. Porque estamos en un entorno y en un contexto, este mundo, diseñado por el sistema de pensamiento predominantemente egoico, personal, individual, de la forma concreta, material. Y entonces esto tiende a sofocar el fuego, no a avivarlo, a sofocar nuestro fuego interior, que es todo movimiento interno que nos lleva a conectarnos con nuestro verdadero ser. Las corrientes del mundo tienden a sofocar, los vientos del mundo tienden a apagar ese fuego interior. Pero nosotros, si tomamos los gestos correctos de alimentar, de avivar el fuego, puede arder pese a esas corrientes que al principio del fuego, cuando es chiquitito, amenazan al fuego. Pero una vez que ese fuego arde con vigor, las corrientes lo que hacen es avivar el fuego. Entonces, vamos a hablar hoy de la importancia que tiene retomar el rumbo en nuestra vida. Y hablamos de rumbo porque evidentemente somos un movimiento y tenemos que saber, estamos todos moviéndonos hacia algo. A una persona que dice, pero yo no tengo nada que ver con ningún movimiento, estoy sentado en el jardín de mi casa, o estoy sentado en el living de mi casa y no me estoy moviendo para ningún lado. La vida es movimiento. Todo lo que existe dentro del tiempo está moviéndose. Y lo sepamos o no, se orienta hacia un sentido, hacia un rumbo. Entonces, es muy importante tomar conciencia de cuál es el rumbo de mi vida y de mi movimiento. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Por eso este vivo se llama retomar el rumbo, porque es claro que muchas veces nos desviamos, lo perdemos. Claro que iniciamos nuestros días con las mejores de las intenciones. Quienes compartimos este espacio de guía espiritual, y saludo a todos los que siguen entrando, porque son todos miembros de esta hermosa familia de guía espiritual. Que es un espacio abierto que a todos recibe y a todos integra. A todos quienes empiezan sus días y transitan por la vida con la intención de que su existencia rumbee hacia la verdad. Y nosotros sabemos que nos manejamos en un mundo de dualidad. En un mundo donde tenemos verdad y tenemos falsedad. Tenemos luz, tenemos oscuridad. Y tenemos felicidad y tenemos infelicidad. Por lo tanto, es fundamental que si queremos llegar a la verdad y a la luz y a la felicidad, orientemos el rumbo de nuestra existencia hacia ellos. Si nosotros dejamos a la deriva el rumbo, ¿hacia dónde se orienta? Exactamente lo que pasa con una barca en el mar. Va a orientarse para distintos lados sin ir a un rumbo determinado, según las corrientes y según los vientos. Y así son la mayoría, créanme, de las vidas humanas. Según las corrientes y los vientos del momento, eso va yendo para un lado, para el otro, y sin tener un destino seguro y cierto. Entonces, es muy importante asumir esto que estamos haciendo para decir, coloco mis manos sobre el timón y yo le doy rumbo a mi existencia. Porque si no asumimos eso, seguimos moviéndonos, seguimos avanzando, pero el rumbo lo determinan las circunstancias del momento, las circunstancias cambiantes. Y cuando la nave de nuestra existencia está a la deriva, sentimos internamente que no hay un terreno sólido donde pararnos, que no hay certezas, que no hay confianza, que no hay agarre, que no hay sentido. Por eso la segunda parte de este vivo es no solo retomar el rumbo, sino recuperar el sentido. Porque ahora ese movimiento de la existencia, todos nos estamos moviendo porque estamos transcurriendo en el tiempo, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, es decir, en nuestro yo personal, estamos transcurriendo en la vida, en el tiempo. Cuando le damos un rumbo, cuando tomamos nosotros el control de ese timón para orientarnos hacia la verdad, la luz, la trascendencia y por lo tanto la felicidad, es que empezamos a sentir que hay una base sólida sobre la que apoyarnos. Y así es que podemos avanzar con la certeza de que nuestro tiempo es utilizado de la mejor manera mientras estamos en esta vida, encarnados en un cuerpo y una mente. Esto es muy importante porque debemos recordar que el tiempo es nuestro recurso más valioso, que parece que dura más de lo que dura el tiempo. A veces, sobre todo, en la primera mitad de la vida, en nuestra juventud, parece como que queda una cantidad de tiempo. Pero primero que nadie sabe cuánto va a durar su propia existencia, no importa que seamos jóvenes o de edad avanzada, nadie tiene la garantía del tiempo. Pero lo cierto es que, tal cual dijo el Buda hace mucho tiempo, es que uno de los mayores errores que cometemos en realidad es creer que tenemos tiempo. Y siempre tendemos, por esta cuestión de no tener claro el rumbo, cuán prioritario es, cuán fundamental es para lograr la felicidad que buscamos, creemos que es optativo hacer esto, creemos que lo podemos dejar para más adelante. Y este es un grave error, porque fíjense que si nosotros no avanzamos hacia la verdad, estamos avanzando hacia la falsedad. Si no estamos avanzando hacia la luz, estamos avanzando hacia la oscuridad. Y si no estamos creando en nosotros las condiciones de la felicidad, estamos creando las condiciones de la infelicidad. Entonces, no es algo que podamos postergar. Si realmente nos tomamos en serio nuestro bienestar interno y nuestra armonía y la realización del propósito de nuestra vida humana, es que deberíamos dar esto la máxima prioridad en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que debo orientar mi energía, mi tiempo y mi atención hacia aquello que es estable, que es verdadero, que es confiable, que es seguro. Y por lo tanto, que me va a dar la posibilidad de navegar las circunstancias de la vida con felicidad, con armonía y con equilibrio. Esto es la importancia de volver una y otra vez cuando perdemos el rumbo a recuperarlo. Porque nadie dice que no lo vamos a perder, o que no nos vamos a desorientar, o que no nos vamos a distraer de lo que hacíamos. Pero recuerdan que alguna vez compartimos esta imagen de la madre cuidando a su chiquito. Y cuando el chiquito clama por la mamá, la mamá le tira algún juguetito para distraerlo un rato. Y tal vez es un sonajero, y después, si no es el sonajero, un pedacito de pan para que mordisquee. Y tal vez alguna cosa que llame su atención. Eso puede servir durante un corto tiempo. Pero después, ya no hay manera de distraer a ese chiquito. Y no hay juguete que lo consuele, solo quiere a su madre. Y esta metáfora la uso para nuestra propia alma. Lo que nuestra alma desea es integrarse con la fuente original. La madre es nuestro propio hogar, nuestro ser real, más íntimo, nuestro ser original, nuestra familia de origen, nuestra condición innata, inherente, antes de empezar a pensar y de identificarnos tanto con los pensamientos que nos olvidamos de quién somos. Eso es lo que nos pasa. Entonces, hay un anhelo de algo que resuena dentro de nosotros y que a veces no entendemos bien qué es lo que está anhelando volver hacia dónde. Pero ciertamente es una suerte de impulso o de inquietud que nos hace buscar. Y vamos buscando en todo lo que podemos, que tenemos a mano y encontramos, pero aún así no se termina de saciar esa sed y ese anhelo. Porque debemos entender que nada en el mundo puede saciar ese anhelo, que el anhelo es del alma por regresar a su propia fuente. Y cuando el alma empieza a anhelar la presencia de la fuente, la existencia la pone a prueba. La vida pone a prueba a cada una de nuestras almas. Quiere saber si realmente es necesario. En el caso de la madre, la madre está dedicada a quéhaceres, a relaciones, a su trabajo, a sus tareas. Entonces necesita saber realmente si ese niño la necesita o con una distracción puede tirar un rato más. Y con nuestra alma y el anhelo del alma por volver a su origen, sucede algo muy similar. Y es que la vida nos tira juguetes para distraernos. Esos juguetes pueden ser experiencias, atractivas, diversiones, pueden ser objetos novedosos, puede ser dinero o recursos materiales que llegan a nosotros, puede ser relaciones, cualquier cosa que por el momento logre distraernos o desviarnos. Y es muy normal que el alma que empieza tiernamente a buscar se distraiga con los juguetes que la existencia nos va tirando. Por un tiempo, como le sucede al chiquito, después de que ha probado esos juguetes y se da cuenta de que no lo consuelan como su madre, es que los deja de lado y empieza a clamar solamente por la presencia de su madre. En ese momento, la mamá tiene que poner de lado todo lo que está haciendo y acudir a tomar a ese niñito en brazos porque nada más va a consolar a ese niño que la presencia de la madre. Nosotros tenemos que saber que nuestra alma tiene que comportarse como ese niñito. Que si clamamos y anhelamos por la presencia de la verdad en nuestra vida, de la realidad, de la trascendencia, de la luz, de la conciencia, de la felicidad, de la felicidad, debemos saber que tenemos que clamar por eso y ya dejar de lado todos los juguetes que nos distraen y que nos dan consuelo temporario para hacerle saber a la vida vamos a seguir clamando hasta que la vida venga a tomarnos en brazos. Eso quiere decir hasta que nuestro ser interno vuelve a unirse con su fuente amorosa. Y esto es lo que estamos haciendo y por eso el sentido de estos vivos compartidos de las distintas actividades que ofrecemos en guía espiritual son las maneras de cultivar la voz de este clamor para que sea oída y para que el alma sea restituida a su fuente. Si nosotros no hacemos esto siempre nos va a faltar algo. Siempre vamos a tener la sensación de que por más logros, por más éxitos en el mundo y en la forma externa que tengamos va a haber algo que sigue faltando. Y eso confunde a muchas personas justamente porque dicen no entiendo qué me pasa. No entiendo qué me pasa. Por un lado tengo lo que necesito para vivir tengo relaciones afectivas o familiares o amistades tengo los recursos porque no logro estar en paz. Y eso confunde mucho hasta que llegamos a las enseñanzas espirituales y realmente allí sabemos que esa sed no es saciada porque solamente se sacia con la presencia de la madre solamente se sacia con el retorno a la fuente de nuestro ser. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo volvemos a nuestra fente? ¿Cómo retomamos el rumbo después de que lo hemos perdido? ¿Cómo recuperamos el sentido después de que no lo encontramos en ninguna cosa? Y tenemos que hacer mención a estos momentos que estamos viviendo porque hay mucha pérdida de sentido más allá de las circunstancias que personalmente nos toquen vivir con esta pandemia el contexto nos está mostrando que las formas que considerábamos seguras y confiables hace poco tiempo ya no están. Entonces esto genera esta zozobra y este desasosiego. ¿Cómo hacer entonces para retomar ese sentido que se ha perdido para recuperar ese sentido y para retomar el rumbo? Tenemos que saber que la manera más directa de promover este cambio del yo personal a nuestro yo trascendente y esencial tiene que ver con entrar en nuestra dimensión real. Tiene que ver con salirnos de la forma pasajera y temporal para conectarnos con la dimensión esencial inmutable y confiable y verdadera y esto lo hacemos solamente solamente cuando logramos aprender a estar presentes porque la presencia solamente está en el presente y es muy sencillo esto lo hace tan simple que muchas personas siguen de largo porque les parece que es demasiado simple pero esta dimensión esencial no la podemos encontrar en un momento futuro por supuesto que no tiene nada que ver con el pasado porque el pasado ya pasó entonces descartamos todo el pasado no podemos buscar quién somos en el pasado pero es importante entender que tampoco lo podremos encontrar en el futuro porque en el futuro tampoco está simplemente porque el futuro no está sucediendo es una proyección y una imaginación y toda vez que creemos que esa conexión con nuestro ser esencial es una experiencia futura es una experiencia que sucederá en el futuro nos alejamos de nuestra propia presencia por eso es muy importante recuperar este sentido presente la presencia consciente cuando estoy sentada conversando mi cuerpo y mi mente están comprometidos en esa acción mi conciencia puede estar ajena a lo que el cuerpo está haciendo pero cuando me propongo con mi voluntad con mi intención hacerme presente el cuerpo sigue actuando la mente sigue actuando pero se suma una dimensión adicional a mi experiencia y es que ahora soy consciente de este momento soy consciente de mí ahora y cuando digo soy consciente de mí es soy consciente de que aquí está mi cuerpo pero yo no soy ese cuerpo que observo soy consciente de que mi mente está elaborando y está segregando pensamientos soy consciente de estados emocionales pero lo que es fundamental que se agrega y soy consciente de mí acá percibiendo atestiguando todo esto antes de traer la conciencia antes de recuperarme estaba mi ser totalmente mezclado y confundido con el cuerpo y con la mente y sus pensamientos y con las emociones pero a partir de este simple gesto de hacerme presente de volver a habitar esta presencia es que aparecen los contenidos del cuerpo y de la mente pero exactamente igual que aparecen nubes en el cielo o olas en el mar no son yo son manifestaciones son expresiones de una parte de mi ser que es la parte de la forma la parte del cuerpo y de la mente y ahora empiezo a poder separar aquí estoy yo en medio de estas experiencias corporales y mentales observándolas y este es el primer paso de vuelta a mi de vuelta a casa de recuperar la conciencia de ser de a poquito voy trayendo conciencia a lo que antes era inconsciente como por ejemplo ciertas reacciones ciertas contestaciones ciertas formas de manejarme en la vida que las hacemos en piloto automático porque bueno ya están así hace varios años y seguimos de largo pero a medida que vamos tomando conciencia con intención ahora voy a observar ahora voy a ponerme como un centinela de mis contenidos internos ahora voy a pararme en medio de todo esto que sucede en mi cuerpo y en mi mente voy a observar y voy a tomar una actitud activa de cultivar y de de dar mi atención y dar mi energía aquello que quiero ver crecer y voy a dejar seguir de largo aquello que considero que no está alineado con mi ser hay pensamientos de dos tipos hay pensamientos desalineados con mi ser todo lo que tiene que ver con esa fuerte identificación con nuestro cuerpo con todas las preocupaciones la queja la crítica el juicio negativo la resistencia a como este momento es eso es pensamientos que están desalineados con mi ser ahora hay otro tipo de pensamientos los dos son pensamientos pero hay pensamientos desalineados con mi ser y pensamientos que están alineados con mi ser los pensamientos alineados con mi ser son los pensamientos que se ponen al servicio de el cultivo de mi conciencia entonces puedo decir todo tipo de de cosas y pensar todo tipo de cosas como por ejemplo este momento es así como lo estoy percibiendo mi cuerpo está de esta manera en este momento hay este tipo de pensamientos en mi mente noto estas emociones en mi y estos son pensamientos también pero no son pensamientos resistentes críticos o enjuiciadores de lo que ven son pensamientos alineados pensamientos aceptantes de lo que ven y esto es un tipo de pensamiento muy diferente entonces no hace falta que hagamos ese esfuerzo de detener la mente simplemente nos tenemos que asegurar de que los pensamientos que pensamos estén alineados con el ser que somos el ser que somos es completo es luminoso es vacío de todo contenido por lo tanto es pura potencialidad es enormemente expansivo y creativo o sea que cuando nuestra forma humana que es este cuerpo y esta mente se combinan se asocia con la conciencia presente empiezan a suceder las maravillas en una vida humana primero que esa vida humana se torna enormemente creativa enormemente expansiva y todo lo que crea esa vida y todo lo que expresa esa vida contiene las cualidades y los atributos del ser desde el cual parte todo eso por lo tanto las acciones por más cotidianas y comunes que realice una persona consciente son bendiciones en esta tierra las palabras que pronuncia una persona en estado de presencia y conectados con su conciencia de ser serán las palabras necesarias y apropiadas para sanar para restaurar la armonía para expresar la naturaleza amorosa de nuestro ser por eso todo lo que surge a partir del estado de conexión con nuestro ser real es una expresión fidedigna del ser que somos y porta su luz no importa ya que hagamos no importa donde estemos no importa por donde vayamos la mente tiende a querer dividir mucho esto es de una manera esto es de otra esto es espiritual esto no es espiritual pero en realidad lo que hace que algo sea luminoso y real y espiritual es el estado de conciencia con el que lo estamos haciendo entonces cortar el pasto o regar una flor o escribir una carta o llamar a un amigo o preparar una comida o vestirnos cualquier acto de nuestra vida que es hecho con conciencia se transforma de inmediato en una manera de recuperar el sentido de ser y hay algo de sagrado de un acto hecho con conciencia lo fundamental es que cuando nosotros nos hacemos presentes como dije habitando este momento con conciencia no durmiendo no inconscientes no en piloto automático sino participando con todo nuestro ser de cada momento presente es la manera de recuperar el sentido de ser de retomar el rumbo y de orientar los recursos de nuestra vida hacia el norte de la verdad hacia el norte del ser real que somos entonces se producen cambios de una manera muy muy natural en la vida porque cuando nuestra identificación está primordialmente con el ego con la personalidad eso hace que nos hagamos muy preocupados y temerosos porque la característica del ego es la inseguridad es tener miedo todo lo amenaza todo lo que sea diferente de él lo amenaza se siente muy pequeñito en una totalidad inmensa entonces la emoción subyacente del ego y de la identificación con el ego es el miedo por lo tanto el primer efecto es que cuando esa identificación va cambiando todo lo que vamos reflexionando leyendo entendiendo aunque sea primero intelectualmente va haciendo que esa identificación de a poquito en cada uno de nosotros vaya siendo cada vez menos sobre el yo personal y cada vez más se va haciendo más profunda más honda se va expandiendo esa identificación va abarcando más y va entonces identificándose con el ser presente con el ser real cuando empezamos a hacernos presentes nos damos cuenta que lo que llamábamos yo no era yo eran sensaciones en el cuerpo y pensamientos en la mente que lo que realmente es yo es esta presencia continua y consciente que soy y eso va haciendo que la identificación de a poquito vaya pasando de una dimensión a otra cuando yo pongo un corchito en el agua un corcho por su propia naturaleza el corcho flota y esa es la situación del ego personal el ego personal es como un corcho flotando en la superficie del agua el agua movidiza el agua con olas entonces la experiencia del corcho no es muy agradable quiere la quietud y quiere la la serenidad de la profundidad pero se encuentra moviéndose y en la superficie entonces eso es lo que nos pasa a nosotros como yo personal cuando estamos identificados con la forma que recubre a nuestro ser consciente que es el cuerpo y la mente somos como esos corchitos flotando queremos llegar a la profundidad pero por la propia naturaleza del corcho no se puede acceder al fondo silencioso y sereno y tranquilo y más bien se vive como esa agitación cuando nosotros nos vamos impregnando de estas enseñanzas de estas comprensiones de estas recordaciones ese corcho se va impregnando de una sustancia que tiene peso imagínense que le va dando peso entonces cada vez que entra en contacto con las enseñanzas con las verdades espirituales con los principios y las leyes que rigen nuestra vida interior ese corcho se va impregnando de ese material que tiene peso y va hundiéndose cada poquito que se va hundiendo el corcho en el agua es menor la agitación ya con que se hunda un poquito por debajo de la superficie empieza a sentir que la oscilación es menor no es lo mismo que ese movimiento tan desagradable de la superficie tan incontrolable ahora se hace más predecible porque es un suave mecerse entonces ¿qué hacemos para recuperar el rumbo? para recuperar el sentido es que nos vamos impregnando de todo lo que nos acompaña y nos refuerza la conciencia de ser lecturas esto que estamos haciendo aquí este espacio compartido reflexiones y contemplar la existencia contemplar la existencia ayuda mucho mucho primero porque recomiendo para retomar este rumbo y recuperar el sentido cuando tengamos oportunidad tendernos de espaldas en algún día que haya nubes y observar cómo pasan por el cielo observar un rato el cielo se convierte en una experiencia espiritual cuando nos conectamos con las dos dimensiones el cielo siempre igual siempre acogedor siempre abierto siempre infinito y las nubes siempre con cierta forma siempre traen alguna cualidad no son infinitas no son siempre iguales no son abiertas son formas y circulan y pasan por ese cielo abierto entonces están las dos dimensiones no hay solamente nubes que pasan hay un cielo confiable y aunque yo haga esa contemplación tendida observando el cielo viendo la impermanencia de las nubes pero la permanencia del cielo donde las nubes pasan estoy registrando estas dos dimensiones en mi experiencia y entonces puedo trasvasar puedo llevar este registro a mi cual es mi cielo porque hasta ahora hemos mirado solo las nubes de nuestro ser hemos mirado las nubes de sensaciones de percepciones y de pensamientos tanto tanto hemos venido mirando durante tantos años las nubes de sensaciones pensamientos y percepciones que hemos llegado a creer que somos solo eso que somos fugaces que somos temporales que estamos amenazados y eso de ninguna manera es así es solo verdad para las nubes pero no para el cielo y es solo verdad para esta dimensión que es la forma que es el cuerpo que es los pensamientos y los estados emocionales pero no es cierto no es cierto de nuestro ser consciente nuestro ser consciente es el cielo de nuestra experiencia bien disculpas sucede que ese corchito flotando en la superficie le suele dar miedo miedo de dejar de pensar a nosotros como personas cuando nos enteramos de esto nos gusta la idea de llegar a una profundidad serena nos encanta la idea de volver a nuestra fuente y conectar con la felicidad de nuestro ser pero cuando nos encontramos en lo concreto de esta práctica que nos propone soltar los pensamientos es decir no identificarnos con los pensamientos no usar los pensamientos para definirnos ver que están ahí pero no definirnos por ellos de igual manera que lo vamos haciendo con los objetos estamos rodeados fíjense yo estoy acá en el escritorio ¿no? y estamos rodeados de muchos objetos que tal vez nos han acompañado casi toda la vida pero no es cierto que somos esos objetos desarrollamos un fuerte apego y una identificación y cuanto mayor el apego mayor el temor de perderlo y mayor el pesar cuando los perdemos pero esto no tiene que ver con los objetos tiene que ver con la identificación que fuimos forjando entonces la manera de poder desatar esos lazos que nos llevan a limitarnos y a sufrir innecesariamente es simplemente volver lo suficiente a nuestra naturaleza interna porque la única manera de empezar a trabajar sobre nosotros para superar estas limitaciones estos pesares estas inseguridades que nos hacen perder el rumbo una y otra vez que nos hacen no encontrar sentido en esta existencia porque solamente vemos cosas fugaces y pasajeras y nos desalentamos nos deprimimos nos desahuciamos no es necesario llegar a este estado recordemos que podemos usar la impermanencia y la conciencia de la fugacidad de las cosas para aprovechar a conectarnos con aquello que no es capaz nunca de abandonarnos ni de terminar y de esa manera vamos a llegar a conectarnos con nuestro ser más profundo y esencial y a constatar que siempre está ahí que está buenísimo apegarnos a eso que ese es un apego deseable apeguémonos ya que hemos de apegarnos porque tenemos la costumbre de apegarnos apeguémonos a nuestro ser más hondo y de esa manera vamos a poder establecer ese rumbo hacia nuestro ser y encontrar que no puede fallarnos que siempre está allí predeciblemente es como el cielo no puede fallarnos por más que haya mucha nubosidad una vez que se abra un pequeño huequito en las nubes vemos que el cielo sigue ahí exactamente como siempre entonces fíjense a lo largo de las vidas de ustedes cuántas configuraciones de nubes han pasado por el cielo innumerables pero el cielo fue siempre el mismo siempre predecible siempre seguro siempre ofreciendo su espaciosidad abierta y de igual manera tomemos conciencia de que las nubes de nuestras experiencias han asumido innumerables configuraciones a lo largo de nuestras vidas y sin embargo el cielo abierto y consciente de nuestro ser ha sido siempre el mismo esto es lo que es capaz de dar sentido a la fugacidad al cambio a lo impredecible y a la impermanencia solo cuando accedemos a esta capa más profunda a esta dimensión central núcleo de nuestro ser es que desde allí cuando miramos todo lo que cambia y todo lo impermanente es que podemos entender el sentido que tiene y así podremos alternar siguiendo nuestra propia necesidad y ritmo de una dimensión a otra en el momento en que nos hemos subido a una nube y hemos recorrido a espacios sobre esa nube pero ya nos hemos cansado o la nube se empieza a desarmar siempre tenemos la opción de volver a ese espacio abierto y amplio de nuestro ser para que allí podamos descansar en lo predecible y constatar que aún cuando las nubes se deshacen como jirones fugaces ese ser sigue intacto y eso es lo más interesante de lo que tiene para ofrecer la espiritualidad que en todo el rango de experiencias que tenemos desde el éxtasis hasta la agonía y todo lo que hay en el medio que todas las personas en alguna medida experimentamos alguna dosis de dolor y alguna dosis de placer y como se alternan que en todo ese rango de experiencias ellas suceden como nubes en un espacio consciente y constante e inmutable primero lo entendemos lo escuchamos entendemos porque todos miramos al cielo y entendemos la diferencia entre cielo y nube creo que es simple este ejemplo por eso volvemos tantas veces a él lo que nos es difícil es encontrar en términos vivenciales experienciales el cielo que somos y este cielo que somos es lo más cercano que tenemos lo pasamos por alto porque es la conciencia más familiar de ser que somos entonces la manera de ponernos como decías un ratito en este modo ser de tomar conciencia del ser que somos es hacernos presentes es preguntante ¿estoy acá? ¿ahora? ¿estoy consciente en este momento? ¿estoy plenamente acá? ¿me percato de mi conciencia presente acá? entonces fíjense que es algo que pocas veces hacemos siempre nos estamos percatando de algo que pensamos o de algo que sentimos en el cuerpo pero ahora la invitación es a percatarte de aquello que hace posible que estés viendo tus pensamientos y tus sensaciones en el cuerpo y esa es la dimensión de tu ser la que hace posible que estés mirando que estés escuchando estas palabras no es algo rebuscado no es algo exótico ni alejado es aquello que hace posible que estés teniendo la experiencia de escuchar en este momento claro que está acá ahora porque estás escuchando si estás escuchando tu conciencia está acá este pasito que nos falta es tomar conciencia de esta conciencia que mira este momento entonces la manera de superar no solamente el miedo a soltar los pensamientos viejos y conocidos sino también de superar los obstáculos y los desafíos que estamos todos viviendo en estos momentos es recaer es recuperar la conciencia de ser es entrar en el presente y si esto nos suena dificultoso o abstracto es conectarme con las sensaciones de este momento que estoy sintiendo en la piel hacer pequeñas pausas para ver qué colores y formas estoy percibiendo sin juzgarlas sin etiquetarlas simplemente registrando y esto es lo que te invito a hacer en estos últimos momentos de este encuentro puedes mantener tus ojos abiertos o cerrarlos como prefieras y tomar conciencia de tu propia respiración sin tocarla sin cambiarla simplemente notando que está ahí y observando ahora con qué me percato de mi respiración con qué percibo mi respiración no trate de dar una respuesta mental a esto simplemente es una sensación es el correlato experiencial a esta pregunta toma de igual modo conciencia de los sonidos y observa y pregúntate con qué percibo estos sonidos algo debe percibir los sonidos para poder decir que están acá y ahora podés ir algo más sutil y a sentir tu cuerpo desde adentro a sentir la vida fluyendo por tu cuerpo porque no hay duda de que está vivo y si tu cuerpo está vivo es porque la vida está fluyendo por el cuerpo como una lámpara encendida la lámpara encendida no hay duda que la electricidad está fluyendo por ella cuando tomás así conciencia del fluir de la vida de la existencia dentro de tu cuerpo es como esa lámpara es como esa lámpara que se enciende y ahora está en los sonidos está tu cuerpo vivo pero también está tu conciencia muy presente envolviendo impregnando esa experiencia de esta manera nos vamos familiarizando de a poco con esta experiencia de ser conscientes y la conciencia no viene solita la conciencia viene con sus atributos cada vez que te encendes como una lámpara la conciencia viene con su luminosidad porque alumbra tu experiencia viene con su paz porque es completa y no le falta nada y fundamentalmente viene con su amor porque se reconoce en todas las formas a esto nos abrimos esto nos disponemos a recibir y esto hace que el rumbo sea recuperado que otra vez nos hayamos orientado hacia la verdad hacia la trascendencia hacia la esencia de nuestro ser y traje para compartir con ustedes una bella poesía de Mary Oliver una poetisa inmensa pero que escribió una bella poesía que se llama el viaje y nosotros en nuestro transcurrir y en nuestro movimiento es parecido un viaje me gustaría concluir con las palabras de Mary Oliver respecto de este movimiento un día un día por fin supiste lo que tenías que hacer y lo empezaste aunque a tu alrededor algunas voces insistían en gritar malos consejos aunque toda la casa se puso a temblar y sentiste el viejo tirón en los tobillos el tirón de lo viejo arreglame la vida gritaba cada una de las voces pero no te detuviste sabiste sabías lo que tenías que hacer pero no te detuviste sabías lo que tenías que hacer aunque el viento humeara con sus dedos rígidos hasta en los cimientos y aunque su melancolía fuese tremenda ya era bastante tarde y era una noche espantosa y la carretera estaba llena de ramas y piedras caídas pero poco a poco a medida que dejabas atrás sus voces las estrellas comenzaban a arder a través de las láminas de nubes y se oyó una voz nueva que lentamente reconociste como la tuya y se oyó una voz nueva que lentamente reconociste como la tuya que te hacía compañía mientras azancadas penetrabas cada vez más en el mundo con la decisión de hacer lo único que podías hacer la decisión de salvar la única vida que podías salvar la decisión de salvar la única vida que podías salvar este es el rumbo recuperado es la voz de Mary Oliver revelando cómo se recupera el sentido cómo se salva la única vida que se puede salvar es esta que habitas paradójicamente cuando salvás tu propia vida salvás toda la vida porque no hay en realidad la división entre tu vida y la vida de otras formas es una sola vida así que siempre un gesto amoroso recuperar el rumbo hacia la verdad y despertar en nombre de todas las formas que se verán revitalizadas con con tu despertar es un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes por estar por contribuir a avivar este fuego interior que arda tan potentemente que ninguna corriente de la vida lo apague fácilmente muchísimas gracias por habernos acompañado en estas reflexiones quería finalizar invitando a quienes quieran a participar de un bello curso que estamos preparando para ustedes que se llama el sostén interior y que lo daremos en marzo el jueves 11 18 y 25 y que están a tiempo de anotarse para poder trabajar juntos en la creación de las herramientas necesarias para buscar ese refugio interno ese hacer pie dentro de nosotros para poder avanzar por todas las circunstancias que la vida nos presenta les agradezco los saludos los agradecimientos espero que se entusiasmen con estas propuestas pronto anunciaremos cuándo será el próximo vivo en circunstancias ya diferentes donde cierta presencialidad se está recuperando no podemos prometer que sean todos los miércoles pero vamos a estar con suficiente cercanía y regularidad y de inmediato les iremos anunciando cuándo será el próximo claro que ya volvimos y estaremos cerquita estamos compartiendo estos días el desafío de contemplación donde los invitamos a través de las redes a participar de siete días de contemplaciones para volver a abrirnos a la vida y ciertamente si el llamado es todavía por un poco más y es un llamado de un fuego que quiere arder mucho, mucho, mucho no solamente para sí mismo sino para los demás por favor consideren la posibilidad de anotarse en la formación de facilitadores de meditación la estaremos dando de manera virtual a través de la plataforma de guía espiritual y de manera presencial a través de ya la luna pero desde ya que invitamos a todos a ahondar y a participar de esta formación que es una maravillosa aventura más a largo plazo con otro tipo de profundidad pero ya sea para las contemplaciones durante una semana de desafíos ya sea el curso para poder en un grupo con más interacción y mirándonos y consultando las dudas y con un acompañamiento más cercano durante el curso hacer el sostén interior o ya sea más a largo plazo a través de esta formación nos esperamos con mucho cariño a través de estas propuestas que no importa en qué forma se den son siempre maneras de volver a rumbear para el sentido más hondo que tiene nuestra existencia la única forma de poder estar verdaderamente en paz de poder sentir que el propósito se ha cumplido así que sin más me despido de ustedes lamento hoy que falló la conexión de YouTube pero bueno así son las redes y las incertidumbres y hay que aprender a usar las herramientas y navegar por las aguas como se presentan un beso enorme a todos los que están acompañándonos es muy lindo reconocer los nombres de nuestra familia y saber que vamos a ver a muchos de ustedes que ya se han ido anotando en distintas cosas así que es una alegría caminar juntos caminar siempre a ir por más así que gracias y hasta muy muy pronto